Recordemos este API, este API REST que hicimos, donde en este API REST que hicimos utilizamos los métodos GET, GET con parámetros para pasar parámetros al usuario, ¿sí? Para consultar un ID específico, el POST que lo usamos para crear un usuario y utilizamos lo que es el método PUT y DELETE, el método PUT para modificar datos de un usuario y el DELETE para borrar un usuario específico. Entonces ya tenemos aquí el Node.js, lo que es un API REST en modo backend y vamos a crear entonces el proyecto en angular para hacer la unión entre frontend y backend. Entonces yo estoy aquí, entonces lo que voy a decir es el NG NEW y voy a crear un nuevo proyecto, lo puedo crear dentro de este mismo directorio. En este caso vamos a crearlo dentro de este mismo directorio, voy a decirle NG NEW y lo voy a llamar web service. Entonces básicamente es lo que va a crear un directorio dentro de web service. Vamos a decirle que sí, vamos a decirle que sí, el app routing y vamos a decirle que vamos a utilizar lo que es SCSS, no SAS y no es SCSS y ahí está instalando los paquetes. Entonces es un directorio que es lo que cree acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todo esto que teníamos acá, este API, lo vamos ahorita a colocar en un directorio nuevo. Vamos a esperar que instale los paquetes y lo vamos a colocar en un directorio nuevo. Este es el web service general que se llame backend. Y dentro de este backend entonces vamos a meter todo, vamos a meter lo que teníamos, las fuentes. Entonces, ahí me están solicitando el API, el no modules, porque el no modules pertenece, es a el backend que tengo por detrás, el API que realicé y lo que es API TS y toda esta parte vamos a colocarlo dentro del backend. Entonces, dentro del backend, si nosotros vemos, si nosotros vemos, si nosotros vemos, entonces ya tenemos el JS, el API, ¿sí? Y lo que es, solamente con el API tenemos los llamados a esto. Entonces, ahora ya creamos el web service, pero creamos el directorio web service en Angular, que es lo que tenemos aquí. Entonces, antes de hacer el web service en Angular, vamos a consumir uno de los servicios desde Frontenava, que no voy a consumir todo, sino que voy a hacer uno solo o dos. Entonces, en este caso voy a crear dos componentes, uno para el GET y otro quizás para el POS. Y vamos a crear entonces dos componentes, entonces le voy a decir ng-generate. Bueno, voy a irme primero al directorio web service. Y en el directorio entonces web service, que ya tenemos aquí, vamos a decirle ng-generate. Y vamos a generar y voy a crear un directorio que me cree los componentes dentro de page components. Y le voy a decir que dentro de page y me cree uno que sería, por ejemplo, un tipo POS, que casi siempre es un formulario. Entonces voy a crear formulario. Y vamos a decirle que no. Bien. Entonces vamos a mirar si nos lo creó. Entonces en esta parte nos vamos. Creo que no lo creó. Genero un error. Entonces voy a ir de nuevo a originarlo. Y tú, 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 tú. Ah, perdón. Es component, no components. Aquí. Entonces ya creo el componente. Y vamos a crear otro componente para el listar. Uno es formulario y otro se llama listar. Vamos a dejarlo así simplemente. Bien. Entonces ya tenemos, en este caso, los dos componentes y vamos a crear un servicio. Entonces recordemos, vamos a crearlo en un directorio que se llama servicios. Y este se va a llamar servicios o service. Y service cliente podemos decirle. Vamos a decir que vamos como si fuera clientes. Y vamos a tener aquí, en vez de component, vamos a decirle que es servicios. Entonces ahí generamos. Entonces ahí tenemos los dos directorios que son page, formulario y listar y tenemos servicios. Bien. Entonces en este lado voy a quitar esto y voy a centrarme en lo que es en Angular. Vamos a leer primero el GET. El GET, ¿qué es lo que va a hacer? El GET es va a leer información. Recordemos el API. El GET lo que hace es una solicitud a través del protocolo HTTP y solamente va a ser un query. Y ese query es seleccióneme y tráigame todos los datos. Bueno, otra cosa que nos faltó y olvidé es interfaces. Entonces voy a crear aquí una interfase y voy a crear la interfase cliente. Entonces voy aquí y le voy a decir interfase. Y también si yo quiero puedo crear diferentes interfaces dentro del directorio y voy a decirle que esta se llama clientes. Voy a decirle que se llama clientes. O sea que vamos a cambiar esa, no la base de datos sino la tabla. Entonces aquí ya tengo lo que es la interfase cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos también a abrir SAM. Recordemos que estábamos trabajando con SAM para la base de datos. En MySQL. Entonces, en esta parte de aquí vamos a arrancar SAM. Recordemos que SAM para cada sistema operativo la interfase de interacción puede ser diferente, un poco diferente. En mi caso, básicamente, si ustedes ven, quizás el icono puede ser diferente. Esto es un sistema operativo MAT. Aquí ya está inicializado lo que es la base de datos que trabaja con MariaDB. Entonces, en este caso lo único que voy a decir es Go to Application. Entonces voy a abrir el PHP Miami. Recuerden que el PHP Miami desde Frontend lo que hace es poder leer el motor de la base de datos. Y yo tengo aquí una base de datos que se llama etiquetes. Y este API, recordemos que tenemos aquí, está llamando etiquetes en nuestra configuración. Vamos a decirle que vamos a crear una nueva tabla y esta tabla vamos a llamarla clientes. Entonces, vamos a decirle que clientes va a tener un ID y este va a ser autoincremental. Entonces, va a ser un primary kit. Vamos a decirle que va a tener nombre, apellidos. Vamos a decirle que va a ser país. Me va a decir una serie de datos. Entonces, que me va a decir el país. Yo puedo seguir aumentando más campos al cliente. Vamos a decirle guardar y vamos a generar más campos. Vamos a decirle que vamos a agregar otros campos más. Entonces, país. Vamos a decirle, en este caso, la región a la cual pertenece, que es como si fuera no la ciudad, sino el departamento. En otros países se puede decir departamento o estado. En este caso, pues vamos a decirle que es región y vamos a decirle también que nos diga el correo electrónico. Correo electrónico. Bueno, me ha faltado cambiar los valores. Correo electrónico. Correo electrónico. Y vamos a decirle que también va a tener un estado y este es el estado activo. Entonces, el estado activo puede ser un estado booleano o un estado binario, que es 0, 1. Voy a guardarlo. Aquí es porque va a ser el estado inicial 0. Entonces, voy a cambiar la estructura. Por ejemplo, nombre. Tengo que cambiar lo que sea texto o un bar chart. Y voy a decirle que es un bar chart con extensión de 200. Voy a extender aquí también apellidos. Voy a decirle que es un bar chart. Voy a decirle que también es un bar chart a 200. Vamos a cambiar lo que es país. Y país, en este caso, vamos a dejarlo. Si yo quisiera, pudiera hacer una tabla relacional. En este caso, voy a dejarlo fijo como un bar chart. Y luego, en otro video siguiente, vamos a mirar cómo podemos establecer esas relaciones. Entonces, aquí lo voy a dejar. Región. Vamos a dejarla de la misma manera que sea bar chart. Y que sea 200. Y correo electrónico. Entonces, vamos a decirle que sea un bar chart. Y también que sea de 200. Bien. Entonces, aquí ya tenemos. De esta misma estructura. Entonces, vamos a ir a Angular. Y nosotros tenemos nuestra interfase que se llama Clientes. Entonces, vamos a crear la interfase con estos mismos campos. Entonces, de estos mismos campos tenemos el ID. ¿Sí? Y vamos a decirle que va a ser un number. Vamos a decirle el siguiente campo que es nombre. Y es un stream. Vamos a decirle apellidos. Es un stream. ¿Por qué él? De la misma manera. Porque vamos a agregar todos los datos en una lista tipo clientes. Sí. Es una lista con un objeto que tiene la misma estructura que tiene clientes. Entonces, país. Vamos a decirle que sea un stream. Bien. Región. De la misma manera. Correo electrónico. Puedo llamarle los mismos campos para no confundirme. Y activo. Vamos a decirle que va a ser un estado booleano. Entonces, ya tenemos nuestra interfase. Si quisiéramos, en vez de una interfase, podríamos crear una clase. Pero la clase tiene mayor relevancia si yo voy a hacer funcionalidades con esa clase que se llama Clientes. Se voy a tener métodos. ¿Sí? Se voy a tener métodos propios de esa clase que se llama Clientes. Aquí yo no voy a crear métodos propios. Por lo tanto, para mí es una interfase. Bien. En este caso que ya tenemos clientes. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a listar. Entonces, primero que todo, vamos a app component. Recordemos. Y vamos a eliminar todo esto. Y solamente dejamos el app routerable. Y lo único que vamos a hacer. Vamos a ir al app RoutenModule. Y en el app RoutenModule. Vamos a importar el componente que se llama Lista. El componente que se llama Lista es el que se va a encargar de listar los campos. O se va a encargar de listar los registros que tenga la tabla Clientes. Entonces, en este caso, vamos a decirle import y vamos a decirle acá arroba angular. Ah, perdón, arroba angular no. Porque vamos a buscar nuestro componente que se encuentra. A ver, aquí en Page. Y vamos a decirle que es listar. Bien. Entonces, aquí lo tenemos que se llama Lista. Y vamos a decirle aquí dentro de esta ruta. Entonces, vamos a crear el patch. ¿Sí? Entonces, dentro de esta ruta que se llama el patch, recordemos que vamos a tener dos valores. Aquí lo estamos creando, que es un objeto. Entonces, tiene lo que es el patch, que es la ruta. Vamos a decirle que es la raíz. Y tiene lo que es el componente. Entonces, dentro de este componente vamos a llamar al listar componente. Entonces, esto es lo que me está diciendo que de inicio va a crear, de inicio, cuando yo llamo a localhost, 2.5200, por default va a cargar el listar, que es este. Bueno. En el listar no tenemos nada. Entonces, en el listar vamos a hacer uso. O sea, entonces en el listar vamos a listar todos los datos. Para listar todos los datos debemos tener una tabla. Y recordemos que este es un salto de línea. Y las cabeceras de la tabla se llaman con la etiqueta TH. Entonces, primero vendría el ID. Luego vendría lo que es nombre. Y luego vendría lo que es apellidos, todo lo que tenemos. Voy a abrir aquí, interfaces, y voy a correr esto acá para poder ir. Y luego viene país. Luego viene región. Entonces, voy a hacer algo. Aquí. Para ir agilizando esta parte. Luego de región viene lo que es correo electrónico. Y luego en esta parte viene finalmente lo que es activo. Me va a mostrar un 0, 1. Ya luego podemos cambiar ese valor. Por ahora vamos a dejarlo así. Y luego viene un TR. Y en este R viene un TD. Y en TD viene el valor de cada campo. Por ahora vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 columnas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dentro del TR ya vendríamos a hacer uso de una directiva de Angular, que sería básicamente un FOR. En este caso, antes de hacer la directiva de Angular, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir al servicio. Porque el servicio es el que se va a encargar de conectarse a través de HTTP. Para hacer uso de servicio, recordemos que tenemos que ir de nuevo. Tenemos que ir acá al módulo. Vamos a ver, app. En app module. Vamos a importar un módulo y es el módulo de HTTP client. Entonces damosle from. Vamos a decirle arroba. Angular arroba. Y vamos a decirle common. Y vamos a decirle HTTP. Entonces vamos a hacer uso del módulo HTTP client módulo. Y vamos a importarlo aquí en HTTP client módulo. Bien. Entonces ya lo importamos y vamos lo que es a servicios. Voy a cerrar este. Vamos lo que es a servicios. Y en servicios vamos a importar. Ahora sí la clase HTTP client. Entonces digámosle arroba angular slash common slash HTTP. Entonces aquí necesitamos HTTP client. Bien. Aquí lo hacemos al llamado desde el constructor. Entonces en esta parte vamos a decirle que se va a llamar servicio. Y es HTTP client. Bien. Vamos a crear aquí un método. Y este método sería consultar clientes. Bien. ¿Cuál es nuestro servidor? Entonces vamos a crear aquí una variable. En este caso esta variable puede ser servidor. o simplemente le decimos servidor. Y este servidor vamos a decirle que va a ser un localhost. HTTP, dos puntos, eslas, eslas. Entonces esta dirección es la que corresponde a la dirección que hemos dado para crear nuestro API. Entonces vamos a ir aquí a API de en el backend. Y recordemos que nosotros le hemos dicho que el host se llama localhost y está corriendo por el puerto 3306. Sí. Si no me recuerdo, miremos en la parte de abajo. Configuración. Sí. En configuración no es esta, perdón, esta es la conexión de la base de datos. Es esta. Hemos dicho que es 127.001 y 3016. Entonces aquí en servicio debemos decirle 127.0.1. Y el número del puerto que hemos dicho que es 3016. Recordemos que este puede cambiar cada vez que nos suspendemos o hacemos un cambio en este servicio al arrancar el servidor de Node.js. Pues nos toca cambiar el número del puerto porque si no se ocupa. Entonces aquí ya tenemos el servidor. Y lo que hacemos aquí básicamente es dis.servidor. Dis.servicio, perdón. Y vamos a usar del lado de la clase HTTP client. Vamos a usar el método get, que es consultar datos. Entonces aquí vamos a concatenar. ¿Qué concatenamos? Vamos a hacer la concatenación, que en este caso sería dis.servidor, ¿sí? Con la URL. Entonces, ¿cuál sería esa URL? Básicamente sería, veamos aquí en el API que construimos. Y el get para consultar los datos, nosotros le hemos dicho que es slash usuarios, que nos va a traer todos los datos. Entonces, venimos acá y le decimos slash usuarios. Y, simplemente, vamos a decirle de esta manera. Recuerden, para que se pueda manejar de que me retorne una respuesta, entonces debemos usar un patrón de diseño que es un observable. Entonces, para hacer uso del observable, recordemos que debemos usar una librería, ¿sí? Para poder, que es el RxJS, ¿sí? Entonces, para poder hacer uso del patrón de diseño. Y vamos a decirle que este método va a ser tipo un observable. Y lo que me retorne, digámosle por ahora que no me importa. Cuando ya aparece esto, me va a retornar error, porque me está diciendo, vea, es que usted lo declaró como un observable, entonces debe retornar datos. Vamos a decirle, return. Y esto, ¿quién lo va a recibir? Pues, ahora vamos a hacer un llamado de este método. ¿En dónde? Pues, desde el componente listar, que es donde vamos a mostrar los datos del cliente. Entonces, en el listar componente, que es la vista, tenemos que ir a la lógica. Y en la lógica tenemos que hacer el llamado a este servicio. Para hacer el llamado a este servicio, primero tenemos que importar el servicio. Entonces, en este caso, vamos a llamar bajo más de nivel y se llama servicios. Y en este caso se llega a servicio cliente, que lo he llamado. Y va a llamar servicio cliente. Entonces, este servicio cliente, debo declararlo. Sí, lo puedo declarar en el mismo constructor. Aquí, puedo decirle servicio cliente. De tipo servicio cliente. Voy a copiarlo tal cual. O pues, él llámelo autocompleta. Bien. Y en el GONINIT, vamos a hacer que haga, cuando cargue toda la página, haga el llamado de este servicio. Entonces, aquí le decimos this.servicio cliente. Consultar clientes. Y consultar clientes, vamos a hacer el llamado al subscribe. Entonces, vamos aquí. Consultar clientes. Y, ah, perdón. Aquí me faltaba, aquí como era un método, tenía que colocar. Y acá vamos a decir el subscribe. Entonces, en el subscribe, vamos a pasarle datos. La función flecha. Y simplemente, por ahora, vamos a decirle que impriman los datos de consola. Datos. Entonces, ya tenemos todo esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero. Necesitamos. Vamos de nuevo. Entonces, vamos a la carpeta. Backend. Voy a devolverme. Recordemos que está web service y está backend. Y backend no está dentro de web service de Angular. No importa. Entonces, yo necesito dos terminales o dos interfaces de línea de comandos para poder correr una, el servidor de Node.js y otro, el servidor de Angular. En este caso, voy a correr el servidor de Node.js. Entonces, voy a irme al directorio backend. Y en este caso, voy a decirle no. Y voy a correr esta parte. Entonces, aquí voy a correr el API. ¿Sí? Entonces, aquí estoy corriendo el API. Bueno, voy a tener que cancelarlo. Porque tengo que hacer una modificación aquí en el API. Y en el API es con clientes. Debo decirle que es clientes y ya no usuarios. Este por ahora voy a dejarlo como usuarios. Pero recordemos que este va a ser clientes y me va a traer todos los campos. Entonces, este va a ser cliente. Aquí ya tengo que modificar este. Y al modificar este, pues tengo que volver a modificar en el servicio este puerto. Bueno. Vamos a modificar clientes tanto desde el lado del GET y aquí en el lado del POS. Bueno. Por ahora dejemos clientes en GET. Ya luego veremos en la parte de POS. Entonces, vamos a insertar un dato también a la base de datos. Vamos a insertar un dato aquí en la tabla. Entonces, vamos a darle, qué sé yo, Pito Pérez, país, correo electrónico, pepito, arroba, gmail, punto com. Y activo, vamos a decirle un o no, que está activo el usuario. Bueno, aquí hubo un, ah, bueno, el problema es con activo, ya, que es binario. Entonces, voy a decirle algo. Ah, ya, porque estaba agregando en otro. Y voy a ir a examinar acá. Ah, no, no me lo agregó. Entonces, de nuevo vamos a decirle Pepito. Vamos a decirle Pérez. Vamos a decirle de nuevo Chile. Vamos a decirle Valparaíso. Y por ahora, vamos a decirle continuar. Bien. Vamos a decirle aquí en clientes que me visualicen los datos. Y acá vamos a cambiar a activo. Creo que activo. Deberíamos decirle que por default debería dejarlo. Vamos a decirle, ah, va. El problema es que le habíamos dicho longitud de datos 0 y es longitud de datos. Aquí le tenemos que decir una longitud de datos o valores, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a decirle, podemos decirle que va a ser 0 y 1, ¿sí? Entonces, vamos a decirle igual y vamos a editarlo. Y vamos a editar este campo, sino a editar este resultado que está aquí y vamos a decirle que va a ser 1. Vamos a decirle igual y vamos a decirle igual y vamos a decirle igual y vamos a ver. Vamos a decirle de nuevo editar. Parece que no me está dejando. Creo que no le coloqué tampoco el correo. Dice, ah, sí, es por el dato. Entonces, de nuevo voy acá y voy acá a cambiar. no me lo tomo entonces voy a decir que el tamaño de ancho va a ser de voy a decirle cualquier valor voy a decirle 20 aunque no es esto y por ahora voy de nuevo a esto y voy a agregar el tamaño bueno me agrego tantos ceros como fuera posible y vamos a ver bueno ahí me equivoqué entonces voy a ir a que estructura y sólo ampliamente le voy a decir un ancho de 1 ya entonces aquí de nuevo ya vengo y voy a volver a editar esto y vamos a colocarle un uno aquí estaba bien entonces ahí ya tengo un uno pero me lo está tirando en un formato que no debe ser voy a decirle pepito y voy a decirle arroba gmail.com el problema es que no me dejo como estructura no me cambió aquí voy a decirle que es un ancho de 1 y al parecer no me está tomando el tamaño de nuevo vamos a decirle que es un ancho de 1 voy a eliminarlo porque al parecer y voy a agregarlo y voy a decirle activo entonces vengo acá a binario a bueno es en formato binario no lo binario no es lo correcto porque por eso me dice en la equivalencia de cuánto de 8 bits entonces lo mejor es hacerlo bit o boleano ya entonces en este caso voy a decirle que que es boleano y le voy a decir 0 0 o 1 o le puedo decir no le voy a decir longitud de datos o valores entonces voy a decirle true es desconocida a ver entonces vamos a decirle tiny vamos a ver aquí está debería dejarme bueno aquí y vamos a decirle de esta manera la primera columna es desconocida predeterminado ninguno vamos a decirle que es de 2 no no vamos a decirle nada de esto y vamos a decirle a ver que es de 20 tengo un error en la primera columna en clientes voy de nuevo a volver a la estructura y vuelvo a agregar un campo entonces le voy a decir activo bueno por ahora voy a dejarlo como entero y voy a decirle que la longitud va a ser de 1 y por ahora vamos a hacer luego ya vemos esta parte voy a editar aquí en examinar en editar voy a colocarle el valor de 1 bien entonces está activo en 1 y en este caso entonces ya tenemos voy a correr aquí el backend entonces no lees y me ha colocado un error 3016 a ver 3017 pero no los había salvado y así lo había salvado el problema es que está leyendo el JS así que debo poner en modo wash entonces dentro del backend en el backend vamos a entrar tsc modo wash y vamos a hacer este cambio entonces hacemos los que ha cambiado el API JS que es 3017 no lo ha cambiado no lo cambiamos desde aquí porque podemos generar errores entonces lo mejor es cambiarlo desde el TS y vamos a ver si y cambio a ver este es el paquete voy a cerrar todo eso y lo ha cambiado ha cambiado pero no ha cambiado entonces voy a hacer algo voy a eliminar este para cerciorarme de que realmente este generando desde el lado de vaquen y voy a cerrar todo eso 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 y lo ha cambiado si lo ha cambiado si lo ha cambiado pero al parecer está originando el JS dentro a ver voy a abrir el directorio para ver cómo quedó esta parte de repositorios y servicio web y acá en la parte de vaquen y acá en la parte de vaquen está creando otro vaquen y este vaquen está originando entonces voy a eliminar este que no debería ser y vamos a ver cómo tenemos el TS conf no tenemos con vaquen entonces simplemente vamos a decirle JS y ahí ya lo tenemos bien entonces de nuevo volvemos acá y vamos a correr el servidor bien ya lo tenemos acá entonces debemos abrir otra ventana nueva otra ventana para correr lo que es angular entonces de nuevo vamos a ampliar esto información y cd repositorios y cd webservice es dentro angular está dentro del directorio webservice entonces en este caso vamos a decir ng serve y en este caso está corriendo está compilando tenemos espera que siga compilando y recordemos que aquí ya estamos consumiendo el servicio web de vuelvo acá voy a cerrar todo esto recordemos recordemos y vengo acá recordemos que estamos consumiendo ya el servicio que hace la petición hacia el api que construimos que es tipo get y solamente lo que está haciendo es imprimir en consola los datos entonces en este caso ya está corriendo localhost 4200 venimos acá le decimos localhost 4200 no está visualizando nada en este instante vamos a mirar hay un error en el app routing y vamos a ver acá bien era esto porque debemos dejarlo vacío entonces ahí por default ya está cargando el está cargando por default el listar el componente listar ahora vemos que está haciendo la consulta pero nos está diciendo acá directamente que tiene un problema con acceder a lo que aparecía cuando estábamos viendo los servicios web aquí estamos viendo la respuesta si él no puede solicitar los datos porque estamos diciendo que al ser control no está accesible entonces no está permitido desde donde está sucediendo entonces recordemos que para hacer esta parte nosotros hacíamos uso de en express de un módulo que se llama course busquémoslo acá que era course con express o es un módulo de no gs y este básicamente es el que hay que instalarlo en este caso yo debo instalarlo sí porque estoy trabajando en este entorno entonces donde lo voy a instalar lo tengo que instalar no dentro de angular sino en el directorio que tengo no gs que sería en mi otro terminal aquí sí él me está arrojando los datos que vemos acá pero no los está enviando al frontend ¿por qué? porque le está diciendo vea el frontend está accediendo a los datos del backend pero no tienen permisos restringidos sí no tanto permisos restringidos pero le está diciendo que no tiene acceso sí que no está permitido y esto básicamente es por los headers lo tiene bloqueado por políticas de core entonces en este caso yo debo instalar este módulo entonces voy a ir y voy a suspender de nuevo el servicio voy aquí a darle npm install course porque si nosotros vemos dentro del backend del directorio backend existe un directorio que se llama no módulos y este no módulos pertenece solamente a los módulos del backend por eso debe volver a instalarse porque mi backend no está dentro del directorio angular sino que está afuera entonces yo voy a tener un módulos para backend y un no módulos para frontend entonces en este caso voy a instalar lo voy a decir npm install course al instalar instaló pero debemos hacer ciertas modificaciones una de esas modificaciones va a ser obviamente vamos a tener que cambiar de nuevo el puerto porque estamos corriendo y aquí en course vamos a mirar cómo se trabaja course entonces aquí no podemos decirle course sino require entonces vamos a hacerlo más arriba porque vamos a hacer el llamado a este módulo que se llama course y que instalamos y nuevamente aquí lo llamamos course y lo colocamos en app use entonces aquí le decimos más abajo que inclusive estamos usando app use aquí si queremos que nos imprima recordemos en en formato json entonces vamos a decirle aquí el app use body parser que lo tenía comentado este es para el formato voy a colocarlo de esta manera y voy a colocarle app use course como lo he llamado y lo vamos a llamar de esta manera bien entonces aquí lo tengo recordemos 3018 es decir hay que volver a correr todo tengo que suspender esto porque tengo que cambiar también el web service del lado de frontend entonces vengo acá entonces vengo a servicios y vamos a cambiar la ip que sería 3018 bien entonces de nuevo corremos backend esta vez vamos a correr backend y creo que coloque algo más voy a cerrar acá voy a cerrar acá y vamos a la API creo que hice uso de user que me está aquí entonces vamos de nuevo corremos el backend ya está corriendo en el 3018 volvemos arrancar el servidor para angular con ng server entonces aquí vamos a ver me está diciendo que otro puerto si vamos a ver este ya no nos va a servir y de una vez vamos a mirar en cómo agregar los datos bueno esto ahorita lo vemos vamos a ir en este lado aquí ya está corriendo entonces vamos a cerrar nos acá y acá ya está corriendo vamos a mirar desde consola y aquí vemos al arreglo que nos está imprimiendo si si fueran más recordemos que el arreglo bien estructurado como una lista de objetos entonces vamos a hacer algo aquí en servicio no precisamente en servicio sino en el componente listar aquí donde tenemos los datos recordemos que para eso creamos la interfase entonces tenemos que traer la interfase vamos a importar entonces en esta import vamos a hacer llamado eh aquí me estaba confundiendo vamos a decirle eh que llamemos a servicios bueno aquí ajá y vamos a decirle slash 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 servicios slash vamos a llamar eh servicio no perdón interfaces interfaces es clientes entonces aquí vamos a llamar a clientes y básicamente aquí vamos a crear antes del constructor una variable que puede ser clientes que va a ser de tipo clientes si o puede ser datos ya y vamos a declararla eh simplemente aquí nos va a decir que debemos reinicializarla o inicializarla entonces aquí simplemente vamos a decirle que es vacío eh y vamos a declararla de esta manera eh bueno aquí no es tipo clientes sino que es un arreglo entonces tenemos que decir que es un array perdón aquí porque es un array de datos que estamos recibiendo y aquí este array vamos a decirle que va a ser de tipo cliente y va a ser vacío y acá básicamente debemos decirle eh que todos los datos que reciba entonces podemos crear un for para que vaya recorriendo y vaya metiendo cada objeto en cada eh dato con el push de la lista con la función push entonces aquí menor eh datos punto len eh y vamos a decirle y más más entonces aquí vamos a decirle que en datos punto push dis punto datos eh bueno aquí tenemos datos y datos ojo este datos este datos que tenemos aquí es el datos que pertenece a este y este datos que tenemos afuera es el dis punto datos si entonces el dis punto datos punto push si eh sería igual a datos y va metiendo cada una de las posiciones bien entonces ya tengo datos entonces este datos que tengo acá es el que vamos a leer en la vista aquí y vamos a hacer uso de una directiva y esta directiva va a ser la directiva for entonces esto va a ser llamado datos y cada uno de estos campos vamos a llamar datos punto id datos punto recordemos como se llama cada uno vamos a la interfase y se llama nombre entonces datos punto nombre datos punto apellidos volvemos acá datos punto país tal cual como lo llamamos también en la tabla datos punto región y datos punto correo electrónico correo electrónico y datos punto activo datos punto activo bien ya tenemos esto eh vamos a mirar cual eh que nos está sucediendo aquí tenemos un error eh dice que no existe id no existe clientes ok vamos a mirar aquí es tipo número en clientes pero aquí mmm vamos a hacer algo vamos vamos para no tener conflicto en que se esté llamando igual vamos a ir a esta parte y vamos a tomar los datos clientes esto sería datos clientes para no tomarlo igual y me sigue diciendo y que datos clientes eh voy a ir acá eh datos punto voy a ir y voy a imprimir console.lo datos y vamos a mirar en esta parte simplemente lo que estoy haciendo bueno aquí me va a salir error por todo esto entonces voy a comentar todo esto y necesito saber cómo está viniendo entonces eh datos id lo tengo datos activo datos región y miremos entonces esta parte de acá vamos a seleccionar lo bien que está leyendo bien punto lente h vamos a mirar esto que realmente lo está haciendo y voy a hacer algo voy a y como comenté siempre voy a decir que me imprima datos clientes datos clientes datos clientes me está imprimiendo esta parte y voy a hacer de nuevo entonces voy a descomentar todo esto ah aquí era intem lo siento intem claro estaba intem creo que inclusive ya estaba funcionando antes de colocar este error siempre me confundo y es este que está leyendo cada elemento punto acá entonces ahí ya tenemos y ya estamos trayendo los datos bien en el siguiente video entonces luego vamos a mirar cómo consumir el tipo post vamos a ver vamos a ver vamos a ver